Página 25. Objetivo reindustrializar nuestra economía haciendo un mejor uso de los fondos europeos. La reindustrialización es un potente factor de creación de empleo, de innovación y de competitividad. Es una de las claves de nuestro futuro como país, en línea con las prioridades que ha asumido el conjunto de la Unión Europea. Para potenciar el peso de la industria en nuestra economía, proponemos una estrategia nacional de reindustrialización y un plan estratégico para la industria. En este sentido, queremos aprovechar mejor los fondos de recuperación de la Unión Europea, que no están llegando a la economía real por la incapacidad del actual gobierno. 48. Auditoría, evaluación de los fondos, así como de hitos y objetivos. Realizaremos una auditoría y evaluación sobre la gestión de los fondos para conocer el verdadero estado de ejecución, el cumplimiento de los hitos y objetivos pactados, los problemas que han dificultado su ejecución, la coordinación entre administraciones públicas o los recursos y el personal destinado para su gestión. Asimismo, propondremos los cambios necesarios a la agenda presentada por el gobierno que garanticen maximizar en España, los objetivos de los fondos europeos. 49. Pondremos en marcha la cogobernanza de los fondos y aumentaremos su transparencia. Coordinaremos la planificación y gestión, el diseño de convocatorias y la consecución de hitos y objetivos con los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos. Además, crearemos un órgano asesor para la mejor orientación de los fondos europeos con la participación del sector privado. En favor de la transparencia y en cumplimiento del reglamento de estos fondos, publicaremos los datos de ejecución final y haremos que la plataforma digital sea verdaderamente interoperable y accesible. 50. Agilizaremos la ejecución de los fondos y su llegada a la economía real. Promoveremos los incentivos y las bonificaciones fiscales para acelerar la ejecución de los fondos y lograr un impacto inmediato y real en la economía. Generalizaremos la declaración responsable como vía de acceso a los fondos, incrementaremos los anticipos y mejoraremos garantías y avales. Ampliaremos los plazos de las convocatorias y las opciones de participar en los programas y facilitaremos el acceso a la información y las convocatorias a través de asesoramiento a empresas, pymes y autónomos. Agilizaremos la publicación de las convocatorias de los PERTES, incorporando las mejoras necesarias y recuperaremos las manifestaciones de interés enviadas por comunidades autónomas, ayuntamientos y empresas. A su vez, diseñaremos PERTES territorializados con las consejerías competentes para apostar por inversiones que sean realmente demandadas por el tejido productivo y que tengan un verdadero carácter transformador. Página 26. 51. Impulsaremos, en colaboración con la Alianza por la Competitividad de la Industria, una Estrategia Nacional de Reindustrialización y un Plan Estratégico, con el objetivo de incrementar hasta el 20% del PIB el peso de la industria española. Aprobaremos medidas organizativas que permitan utilizar todos los instrumentos del Estado para su apoyo de forma única, con instrumentos financieros coordinados con las comunidades autónomas y estable en el tiempo para generar tecnologías y capacidades industriales competitivas en el medio plazo. 52. Impulsaremos el desarrollo de proyectos de inversión a través de una nueva oficina de proyectos industriales estratégicos, o PIE, que designará un agente facilitador para cada proyecto, ejerciendo funciones de apoyo y asesoramiento para su diseño, tramitación, monitorización y puesta en marcha, así como la coordinación con el resto de administraciones. 53. Promoveremos una estrategia industrial y tecnológica para los sectores aeroespacial y defensa, con el fin de clarificar las tecnologías y los activos con visión de medio-largo plazo, octubre del 15 años, coordinando efectivamente su implementación por el Ministerio de Defensa. Favoreceremos la consolidación del sector, propiciando empresas con posibilidad de competir. 54. Impulsaremos un Plan de Automoción España 2030 recuperando la Mesa de Automoción, que el Gobierno ha abandonado, dirigido a potenciar el proceso de progresiva descarbonización del sector, la implantación de infraestructuras de recarga de acceso público, la renovación de los vehículos más antiguos del parque móvil y otras medidas de producción industrial. 55. Impulsaremos la Estrategia Española de Economía Circular 2030, mejorando la coordinación de la legislación estatal y autonómica en esta materia y garantizando la competitividad de las empresas españolas, en un marco de cogobernanza con las comunidades autónomas, y buscando la neutralidad tecnológica. 56. En el marco de las medidas que favorecerán que la industria española cuente con un precio eléctrico estable, para competir en igualdad de condiciones con el resto de países europeos, mejoraremos la dotación de acuerdo con la normativa europea para la compensación de los gastos de CO2 de la industria electrointensiva, con los ingresos procedentes de las subastas de derechos de misión.